O sea, no me matan así que dijeras, no, no, pues puta, no, entonces sí, sí valía la pena que me mataran, la neta estuvo cabrón, no, me matan por pura putería Lo peor de todo es que me regresan hasta casísima de la verga Es que, cuando tengo el arma presiono ya y se cambia esa madre, coño, me lleva la chingada Tengo que acostumbrarme de que hacia abajo es la metralleta y hacia la... Izquierda es el... es la escopeta No, a ver Abajo metralleta, arriba escopeta, ah, perfecto Ok Por lo menos ya sé, acércate al barril cabrón ¡Pum! ¡Hijo de puta! ¡Pum! Váyanse al diablo, váyanse al diablo los dos Aléjense de mí, hazlo pronto antes de que te mientas Ese gordinflón, ese gordinflón Este verga está loco Aplácate, güey, aplácate ¡Hora de matar! ¡Puedo resistirlo! ¡Puedo con todo! ¿Qué pedos? ¡No mames! ¡No, no, 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 no Eso, eso es mamada Le volé la cabeza por qué puta madre hacen eso ¡Puedo resistirlo! ¡Puedo con todo! Yo también puedo pegarte vergazos ¡Órale! Eso fue una mamada, eh Ya quisiera yo que me dejaran sin cabeza Y poder hacer esas pendejadas ¿Qué pedos con este hielo? No se rompe No voy a hacer que me salgan con que se rompa y me muera ¡Oh, qué la chingada! Es raro El halcón de fuego lleva ya tiempo asediando a los ojos rojos Ya, 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 pero yo quiero ir a ver qué hay acá Me pregunto qué les habrá dado tanta confianza Muy bien, ya, 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 ya hay un grandulón, eh Ahí déjalo Está bien, me caen bien estos vatos No tiene caso que los mates Pobrecitos Bien, un checkpoint Por fin A ver, enanito Estos enanitos de dos putazos los bajos de huevos ¿Qué pedo? Se mueren rapidito, güey Ah, no Ah, no Se mueren rapidito si les doy Si les doy por la espalda, pues Esta vez Porque si les doy en el caparazón No les hago ni madre Aléjate de mí, aléjate de mí Bueno, acércate pues, cabrón, órale Ahí los voy a dejar que se maten mientras tanto Muerto A ver, sniper, sniper Hay que usarlo de vez en cuando, ¿no? Ay, cabrón Le volé la cabeza Qué putazo le di Muy bien A ver De aquí a que llega este cabrón hacia mí Vámonos Muérete, maldito A huevos Está potente este sniper, eh Potente, potente Salud Dinero A huevos Qué pedo, qué pedo Escuché ruidos ¿Qué es esto? Dice eco Ah, es una radio Una cinta de voz De los ojos rojos Al fin lo comprendo El halcón está en todas partes Es un dios justiciero Un dios de venganza De ira De odio De muerte Y de belleza Ah, este chiquitín De un tranca De un trancazo De un trancazo Pero es que le di en la cara Muerto Con un solo cargador A huevos Debemos temer Debemos temer al halcón de fuego Órale puto Órale puto Órale puto Yo me largo Yo me largo No sé ustedes Pero yo no quiero Seguir aquí Ahí váyanse al carajo Váyanse al carajo No seas mamón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Por Troya ¡Pum! Órale wey Le aparecí de repeche Verga, verga, verga Es el loco psicópata Me da miedo Me da molto mello ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Vete al diablo Fuck you, maldito Fuck you, bitch Fuck you Ya casi se muere Ya casi se muere Muerto A huevos A ver ¿Qué me dio? Dinero Gracias Y una bazooka Compadre Thank you very much A ver Yo creo que Voy a sustituir Mi sniper Por la bazooka Ahora sí Otra historia Que cantar A las jaulas De casa Más No mames A ver Ay, wey Vete al diablo Pégame cabrón Pégame que te voy a agarrar a vergazos ahorita Órale Órale Puto La que se Realmente me decepcionó esta bazooka, eh No hizo el daño que yo esperaba que hiciera ¿Será que voy para allá abajo? No, 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 no Déjate de mamadas que ya estoy cerca del objetivo Munición Agárrala Agárrala Más munición A ver Eh, yo para allá ya no voy Allá parece que hay algo Pero como madre llego para allá Quién sabe Pero bueno Vamos ya para el objetivo Y se sigue los señaladores de ojos rojos Llevo 4 de 7 según Voy a explicarte una cosa Aunque consigas rescatar a Roland A los invasores carmesíes No les quedan precisamente muchos días de existencia ¿Sabes qué? Creo que te mereces una pista Mi secreto tiene que ver con la muerte de tu patética resistencia Y las risas que me voy a echar Hijo de tu mera madre Maldito Spider-Man Lo maté, lo maté, lo maté Pero este verga está en llamas Ah, pásale pues No sea marica Sí pasó Pero ¿Por qué? ¿No se supone que el agua apaga el fuego? Pero parece que en este juego Las leyes de la física no importan, eh Los creadores del juego se pasaron las leyes de la física por los huevos Muere, 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 muere A huevos, muerto A ver tú, chiquilín Ven para acá Muérete Listo Chiquito pero castroso el hijo de su puta madre Voy, güey Y... Por Troya Ay, perfecto Ay, que lo tenía de espalda y no le di nada No le di No importa, ya lo maté Ay, cabrón, cabrón Ay, cabrón Este verga está muy grande Vete al infierno Vete al maldito infierno Recarga, recarga y corre Recarga y corre Otro ya Bum Vete al diablo Vete al diablo Y tú, deja de estar cagando el huevo Maldito, me incendió el hijo de puta Muerto, a huevos Maté a la reina, por así decirlo Y no me dieron nada Maldito, me incendió el hijo de puta Ahí vienen más Ay, güey Cómo les encanta joder a su reputa madre, de veras Por lo menos ese no aguantó nada Pero esto es que hasta me incendian, están cabrones, eh Bien, 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 muerto Ay Ah, güey Qué pedos, cabrón Nueve balas desperdiciadas Muy bien Ay, cabrón, ya casi se muere, ya casi se muere Vientos No me chinguen Ya casi no tengo balas de escopeta De hecho, prácticamente no tengo ya Nada más me alcanza para un tiro Y me faltaría una bala para otro tiro Ya casi no Ya casi no